Un tiempo dedicado a nosotras para actualizarnos, para entretenernos, para enfocarnos en los temas más importantes, para conocer todo lo que pasa y lo que nos motiva, para vos y para todas. Aquí comienza Mujeres, con la conducción de María Rosa Geréis. Un tiempo para dedicarnos a todas las mujeres y a la familia, para acompañarte en tu día a día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me sorprendieron, ¿eh? Aquí estoy. Mirá, mirá qué linda que estoy hoy para vos, con una hermosa escarapela. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, qué día frío, qué día frío que nos tocó este miércoles. Pero como siempre, estamos aquí junto a vos para compartir esta sobremesa que tenemos aquí en nuestra casa, en Televisora Regional Unimar. Comenzamos agradeciéndote a vos, que nos haces el aguante, que estás siempre con nosotros y que nos seguís y que nos saludás. Gracias, gracias, gracias. También a Televisora Regional Unimar, por supuesto, porque mirá qué lindo que es nuestro lugarcito que tenemos aquí en el canal. ¿A quién, a los cameramen que están ahí? Ah, bueno, a José Luis Bocio, a Víctor Rópolo, que está también ahí con sus cámaras, a nuestro compañero, Marianito. ¿Uno nuevo tenemos hoy? Bueno, y también a Irusta, que está allá arriba en Controles, a Nico también. Gracias. Gracias. Bueno, y a nuestra productora, que por supuesto está ahí atrás de un pizarrón, me parece que la veo. ¿Eh? ¿Cómo le va, Jessica? ¿Cómo le va, Jessica? Renaudo está ahí, por supuesto, apuntándome todo lo que va a suceder hoy. Gracias. Almita también está. Hola, Almita. Y, por supuesto, ¿quién está ahí detrás del teléfono? Sandrita Berto, como siempre, en fotografía. Bueno, saludando a todos nuestros compañeros, por supuesto, no te podés perder el programa del día de hoy. ¿Quién me luqueó? Mirá, estoy de vestido, no lo puedo creer. Un vestidito de, por supuesto, Narcisa. Ella, como siempre, Narcisa. Hipólito Yrigoyen 640 y Juan José Paso 940. Mire qué vestidito. Lindo, ¿no? Las mangas, mirá. Como voy a estar de fiesta, por supuesto, ya me estoy preparando para una fiestita que tengo. Así que, este vestidito, precioso, Laurita, gracias. Quiero mostrar esta escarapela de Silvita. Mirá lo que me preparó Silvia Ledesma. Ella es muy hábil, ¿no? Con sus manitos, miren qué hermosa escarapela hecha en lentejuelas. Es bordadora de bordado mexicano y ahora de piedras también. Gracias, una preciosura. Los zapatos, por supuesto, Valkiria, quien nos acompaña en el programa, también Valkiria, nuestras amigas. Mundo visual, por supuesto, no puede faltar. Vamos a mostrar los anteojos del mundo visual, que lo tenemos aquí, por supuesto, ya con un estuche, que ni te cuento. Divino el estuche que tiene. Y para vos, si usás los recetados, mirá. Ahí voy, ¿eh? Son hermosos. Mirá qué bellos. Precioso, ¿no, chicas? Ya están las chicas, ya llegaron. Qué lindo. Qué programa que vamos a tener, ¿eh? Qué programa. Mundo visual, San Martín 822. Así, mirá. Qué lindo, ¿eh? ¿Le gusta, José? Muy bien. Bueno, están todos los chicos aquí. Bueno, y por supuesto que llega la gente. Hoy le quiero mandar un saludo. Amelia, mi querida Amelia, un besito que te mejores prontito. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está enfermucha. Besitos. La palabrita. Seguramente. ¿Qué me dice mi querida amiga de la palabrita de hoy? Cultura. La palabra de hoy es cultura. 15-5402-04. Centro Cultura. ¿Eh? Esa es la palabra del día de hoy. Le doy la bienvenida. Valeria, hoy está anotándote. Con la palabrita al teléfono. ¿Qué te dimos? Gracias, Vale. Nos hizo el aguante hoy, ¿eh? Bueno. Ah, bueno. Estamos todos. Bueno, bueno. No nombro. Después me retan, ¿eh? ¿Nombro? ¿Sí? Ay, sí. Un dulce. Ramiro, gracias por acompañarnos también hoy en el programa. A ver. De nuevo la palabrita. La palabrita es cultura. Cultura. E-t. Me dice tantas cosas que podáis. Bueno, se me cae un poco, ¿eh? La escarapela porque tiene un brillo descomunal, ¿eh? Así que divino. Divino. Y, por supuesto, bueno, ya comenzando este programa, dije todo, mi querida amiga. ¿Está todo? Qué bien. Bueno, vos, a ver. Y las sillas también. Claro que sí. Miren qué lindas que están. Las sillas son de mi amiguita, ¿eh? De mi amiguita de Betty. Que nos hizo este arreglito que está bárbaro, ¿eh? ¿La ves en pantalla? Bueno, ahora sí. Te explico. ¿Viste cómo? ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo somos nosotras? Cuando tenemos que preparar el neceser para llevar nuestros cosméticos, hacemos un lío tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué nos pasa? Entonces, estuvimos consultando a una especialista. Claro que sí. Ella nos va a explicar, ¿eh? Ella nos va a explicar, Verónica Vijande, fíjate, cosmetóloga. Nos va a explicar cómo tenemos que hacer para llevar lo que necesitamos en ese neceser. Fíjate bien, ¿eh? En esta linda notita. Hola chicas, mi nombre es Verónica Vijande, yo soy maquilladora profesional y hoy estamos en el programa de María Rosa para contarles cómo armar un neceser básico con 5 productos que van a variar según las necesidades de cada uno. Lo que todas vamos a necesitar o lo que utilizamos es una base. Yo les propongo que unifiquen los pasos y en lugar de una base utilicen una CC Cream o una BB Cream, que es una crema humectante que tiene color, viene en distintas tonalidades, hay muchas marcas, muchos precios y que yo la voy a ajustar al tono de mi piel. Va adentro del neceser, ¿eh? Ya con ponerme una crema con color me cambia la cara y cambia mi vida. Si soy una persona que tiene las ojeras marcadas, acentuadas, lo que voy a usar es un corrector, segundo producto. Vienen otros productos que unifican los pasos que se llaman correctores iluminadores. En este caso yo traje un corrector nada más. Si tengo ojeras voy a poner el corrector. Segundo, que lo voy a aplicar además para unificar toda la zona oscura del ojo también sobre el párpado móvil. Una máscara de pestañas. La máscara de pestañas lo que va a hacer es abrir la mirada. Voy a pasar la máscara por las pestañas superiores y por las pestañas inferiores. Entonces el ojo se va a abrir. También hay muchísimas máscaras de pestañas en el mercado y yo tengo que buscar una que se adecue al tipo de pestañas que yo tengo. Si son largas, si son cortas, si son tupidas, si son finitas, si son gruesas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si quiero lograr extensión, volumen, máscara de pestañas. Fíjense cómo va cambiando el rostro según los productos que le vamos agregando. El maquillaje que yo tengo hecho está hecho con estos productos. Base, o en este caso CC Cream, porque me humecté la cara a la vez que le di color. Corrector para disimular ojeras y bolsas. Máscara de pestañas. Y si a ustedes les gusta el delineado, porque yo sé que hay mujeres que son muy fanáticas del delineado, en la línea de agua inferior o en la línea superior, le van a agregar un lápiz delineador. En este caso yo traje uno negro, que es el más básico, pero ustedes saben que vienen en muchos colores. Ya le da mucha fuerza al maquillaje utilizar un delineador de color. Hay que tener cuidado con el negro, porque el negro endurece la mirada. Acentúa cuando tenemos arrugas finitas, acentúa las arrugas y lleva toda la atención hacia nuestros ojos. Utilizado en el párpado móvil, lo podemos difuminar para suavizar los rasgos, pero también le va a dar intensidad al ojo. Tengo tres, cuatro productos. Otro producto que puedo utilizar, yo les dije cinco, básico. Yo le di color a la piel, me puse máscara de pestañas, corregí las imperfecciones, es destacar los labios. Para un maquillaje diario de día puedo utilizar un brillo con color, como el que yo tengo puesto ahora, que es este. Humeto los labios, le doy brillo, el brillo da volumen, los destaco y le doy un poquito de color. Y ahí tengo los cinco productos dentro del NCC. Ya estoy. No quiero usar brillo, porque no me gusta. No quiero usar gloss, que es el labial líquido con color. Puedo utilizar un bálsamo con color. Un bálsamo es como la manteca de cacao, un humectante, pero tiene otra composición. En este caso, bueno, este bálsamo tiene unos pigmentos que hacen que una vez que lo aplico, el tono se adecue a la pigmentación natural de mis labios. Humeto los labios, los protejo, tiene un protector solar y les doy un tono muy suavecito. Yo, como a mí me gusta con un poquito más de fuerza, uso el gloss con un poco de color. Si no quiero usar, y ahí tengo, vemos, los cinco productos. Base, labio, corrector, delineador y máscara de pestañas. Si no quiero usar el delineador, porque se me corre a lo largo del día, siempre tiene que ser a prueba de agua. Para que no se corre, se nos haga esa sombra negra debajo del ojo que queda tan fea. Ahora, son mujeres que no se delinean, que no les gusta delinearse, puedo reemplazar el delineador básico por un rubor. En este caso, yo les traje un rubor en crema. ¿Por qué? Porque como estamos siempre apuradas, el rubor en crema es más fácil de aplicar, porque lo topico con los dedos. Punto, miren. Y lo que voy a hacer, y es trabajarlo con el calor del dedo, sobre las mejillas, ya una cara con la mirada abierta, con el corrector de ojera, con la base y destacando las mejillas con el rubor, cambia un montón. Nos sacamos la cara de cansada de la mañana cuando nos levantamos. Y esto lo hacen rápido. Todos los productos en crema, rubor, también puede ser un rubor en polvo, rubor, corrector, base, los podemos aplicar con los dedos, que es lo más rápido. Como son productos en crema, se trabajan muy bien con el calor de la mano. Siempre hay que difuminar y no dejar producto amontonado. Máscara de pestañas, sí o sí para todas, recuerden que hay una máscara para cada mujer y para que los labios no estén totalmente desnudos, un bálsamo o un labial. En este caso, yo voy a completar el kit con lo que yo tengo puesto hoy, que son estos cinco productos. Crema con color, mecteide y color, rubor en las mejillas, máscara de pestañas, corrector de ojeras y un labial. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos nuevamente. Linda nota, ¿eh? Aprendiste todo lo que tenés que llevar en tu neceser. Bueno, ahí está, ¿eh? Con nuestra amiga. La verdad, ella es cosmetóloga y también es maquilladora. Así que imagínate que nos dice todo. Ahora sí, vos sabés que yo no te mostré todavía los regalitos, ¿eh? Ahí voy porque, mira, tenemos algo tan lindo hoy para sortear que realmente estoy re feliz. Mirá, Rufina, mirá, se agregó a nuestras listas de auspiciante. Bienvenida, Flor. Mirá qué lindo lo que tenemos aquí, ¿eh? Precioso. Un busito que tiene las manguitas, las manguitas tienen piel. Hermoso, ¿eh? Precioso, muy lindo. La verdad que gracias, Rufina, por el regalito. Es muy lindo. ¿Se viene el día del padre? Sí, se viene el día del padre. Y mirá, mirá lo que tengo acá. Víctor, mirá. Enfócame, a ver, ahí. Enfócame la marca. Malía, claro que sí. Licores, mermeladas, una belleza. Malía está presente aquí en Mujeres con su regalito para el papi, con una mermelada que ni te cuento. Mirá, mirá lo que es. Una belleza, ¿eh? Rica de durazno. ¿Te gusta el durazno? ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno, a participar. Y, por supuesto, también Farmacia Inaudo. Fíjate qué lindos regalos que tenemos hoy. Tenemos una crema corporal, por supuesto. Y un labial que me encantó. Precioso. Para participar es la palabrita. La palabra es cultura. Esa es la palabrita del día de hoy para participar. Cultura. Así que, fíjate lo que tenemos. Vos participás al 1554-0204. Señor director, nos vamos al corte, ¿eh? Para luego volver. Ahí está el numerito. 1554-0204. Así es como que ya volvemos, ¿eh? No te vayas. No te vayas. 1554-0204. Así es como que ya volvemos. 1654-0204. Así es como que ya volvemos. 1754-0214. Así es como que ya volvemos a la página web. 1654-0204. Así es como que ya volvemos a la página web. 1855-0204. Así es como que ya volvemos a la página web. La página web. En Lomitón Roca nos esforzamos para que disfruten los sabores de la página web. casa y nuestros productos son elaborados con mucho cariño. Hacé tus pedidos y reservas al 491 269 o al celular 15 547 898. Lomitón Roca. Servicio de Estética y Arte Look y Arte de Julieta Biagotti. Todas las promos que buscas en peluquería unisex y maquillaje social. Pedí tu turno al 3472 447546 o por Facebook Juli Biagotti. Próximamente en Servicio Artístico. ¿Qué esperas? ¡Look y Arte! Valkiria. Ya llega la nueva colección de invierno 2019. Pensando en nosotras. Happy Winter. Invierno. Acá estamos. Valkiria. San Martín 822. Marcos Juárez. Arcángel Moda te ofrece las mejores marcas de ropa. Pascornu, Buriak, María Bakur y muchos más. Modelos únicos para cada evento. Encontralas en Belgrano 700. Marcos Juárez o en Facebook Arcángel Moda. Óptica Mundo Visual. Contactología. Visión subnormal. Prótesis oculares. Anteojos resestados. Anteojos de sol. Elizabeth Arden. Teresa Calandra. Infinity. Todas las marcas y modelos. Óptica Mundo Visual. San Martín 916. Teléfono 03472-456-103. Marcos Juárez. Narcisa, indumentaria femenina. Te espera en sus dos locales. Juan Bejusto 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos la encerida hasta el talle 130. Seguinos en Insta. Narcisa, Marcos Juárez. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. emergencias SAMI. Ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. En todo momento. En todo lugar. Emergencias SAMI. Bueno, y así, aquí estamos. ¿A dónde estoy? A ver, estoy contigo, Mariano. Arriba. Arriba. Ay, estoy allá, pero... Bueno, te quiero contar que me faltó el luquete de, por supuesto, el maquillaje. Rosalía Díaz me maquilló en esta oportunidad y me peinó bien tempranito. Mirá, mirá cómo me dejó. Espectacular, ¿no? Fíjate este color. Y fíjate el maquillaje, ¿eh? También. Pero Julieta también es maquilladora mía. En esta oportunidad nos fuimos bien tempranito esta mañana. Y fíjate cómo me quedó todo. Bárbaro. Genial. Me encanta. Bueno, así estamos en el día de hoy. Mañana, señora. Atención, porque se viene el día más frío, ¿eh? Un grado vamos a tener mañana jueves. No me diga que tuvieron frío hoy. Sí, ¿no? Se sintió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Así que, fíjate vos qué lindo. Vamos a pasar un invierno hermoso. Vamos a disfrutar. Pero bueno, va a estar lindo, ¿eh? Porque se viene, estamos en la semanita de mayo. Se viene el 25 de mayo. Y atención, se viene el locro. Podemos comer el locro bien calentito. Así que, imagínate. Y se viene un cumpleaños también. Y todo, mirá. Tengo de todo, de todo, de todo. Sí, de, de, tengo un cumpleaños de alguien muy cercano, ¿eh? Que ya cumplió, pero lo vamos a festejar ahora. Algo más es como la pregunta del día, ¿viste? Valeria, claro que sí. Valeria, cumpleaños. Bueno, y ahora, si hablamos de cultura, por supuesto, vamos a invitar, vamos a llamar a nuestra primer invitada, que si usted se corre más atrás porque le da el reflejo de la luz. Bueno, claro que sí. Ya la recibimos. Ella es Gabriela Petrilio, es artista plástica y Eliana Peralta, que es cantante. Hoy estamos con la cultura, señora Azte. A ver, vamos a recibirlas, por supuesto. ¡Ah, bienvenida! Adelante, a sentarse. Y esta chica tan jovencita también se sienta adelante. Bueno, un día déjame, agarro los dedos con la puerta. Pero qué lindo tenerlas aquí, chicas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo las trata el frío? Más o menos. No te gusta el frío. Bueno, tenemos mucho de qué hablar porque vamos a hablar de cultura, ¿no? Y vamos a empezar con vos. Bueno, estuve mirando, por supuesto, me llegué hasta la Casa de la Cultura y vi todos tus cuadros que están ahí exponiéndose, que también lo pusimos en la página. Sí, me invitamos. Y te conocí en el taller de reciclaje. Sí, sí, era el segundo encuentro del taller de reciclaje artístico. Yo en el primero no estuve, pero empecé y, bueno, pienso seguir. Es muy lindo. Es muy lindo, ¿no? Es un grupo muy lindo, interesante. Se colabora entre todos. Es muy lindo. Y que tiene que ver también mucho con lo que vos estás realizando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es como artístico lo que se está haciendo. Y vos sabés que, bueno, contame cómo fue que empezaste en esta actividad o si ya es de jovencita o ahora. Sí, desde muy chica siempre me gustó todo lo que es el arte, las artesanías, hacer manualidades y todas esas cosas. Y, bueno, siempre hice talleres. Después empecé a estudiar en Bellas Artes en la universidad, en Rosario. Y, bueno, después de un tiempo también hice curso de fotografía que también me gusta e incluso aplicaba las mismas fotografías en cuadros, cosas así, collage. ¿Tiene que ver un poco la fotografía con el arte pintado? Sí, tiene que ver y más que nada ahora que todo lo digital está todo ya muy mezclado, no hay tanta barrera como antes. Yo lo que siempre pensaba en la época que yo estudiaba era como muy separado lo que era pintura y fotografía. Y fotografía, estaba separado. Como que había cierta enemistad también. Era como que no se llevaba muy bien de la mano. Por lo menos se notaba en el ambiente ese. Y ahora ya no, no, es como que ya se puede agrupar las dos cosas, se fusiona más fácilmente. Claro. A ver, ¿y tus diseños? Yo estuve mirando un poquito, que si después el señor director va a ir mostrando un poco de tus cuadros. Ahí están. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de esta técnica? Sí, es que lo mío es más bien todas las cosas así. Bueno, este en particular es uno que me hicieron a pedido y no es mío. Pero me gusta lo que es mucho el color, no el realismo así directo, sino un realismo más mágico. Como ser eso no llega a ser mi abstracto ni realismo puro, pero es como una síntesis. Qué bueno. Si a mí me gustaron los colores. Los colores, sí. Me llamó la atención, ¿no? En tus cuadros. Mucho color. Sí, me gusta darle cierto toque de texturas también. Ese es más un collage con decoupage y todas las cosas así. Está hermoso. Qué hermoso. ¿Vendés tus cuadros? Sí, vendí algunos. Los que están esos de A3, del árbol de la vida. Después hay unos tractos, esas flores también. Sí, hice para arreglar, obviamente. No, y viste que esos que vos decís, por ejemplo, que vamos a ver, yo los saqué por separado, pero que están juntos, están expuestos juntos. Que la verdad que se usan muchísimo. Sí, bueno, eso fue por encargue. Sí, ahora se usa mucho el tríptico que se le dice. Son tres cuadros que pueden formar uno o ser diferentes, pero se usan juntos, digamos. ¿Y cuánto hace que estás en esto? ¿Cuánto, me dijiste? No, yo de siempre, de muy chica. Y con la pintura empecé en la universidad, ahí, que es muy, muy chica. Y siempre me gustó. Hará un par de años, un poco más, que empecé, volví a pintar, porque había dejado. Y, bueno, y ahora pienso seguir, así sea para exponer o para algún proyecto futuro. No sé, pero... Pero mirá qué lindo. Bueno, ahí están tomados los tres. El color está maravilloso. Y fíjate esos dos niños ahí. ¿Esto es para una habitación de un niño? No, sí, puede ir también. Pero eso fue de una fotografía que saqué hace mucho en Leones. Era un... Había un espectáculo de patín y de patineta, va de skate. Y, bueno, había dos nenes así, sentados. Nada más que la foto la perdí. Y salió después en el cuadro con lo que me acordaba. Claro. Pero qué hermoso. Y son varios los que tenés. ¿Tenés más que estos? Sí, tengo algunos más, sí. Lo que pasa es que no alcancé a prepararlos bien. Y tampoco había mucho espacio tampoco para exponer. Así que era más o menos el número que me habían pedido. Que te pidieron. ¿Estás dando clases de esto? No, no. Presenté para dar el proyecto en el taller municipal. Pero, bueno, no salió. Y, bueno, después presenté el otro proyecto artístico, expositivo. Y, bueno, ese sí se dio ahora. Iba a ser en el centro cívico. Pero, bueno, ahora en la Casa de la Cultura se está dando. Qué bueno. Y, bueno, pero muchos proyectos. Y sí, la idea es seguir con esto porque es lo que me gusta. Me gusta mucho pintar, me gusta lo que es el arte, todo. Este taller de reciclaje también está muy bueno. Está buenísimo. Hasta me quería enganchar yo también. Lo que pasa es que no tengo tiempo, pero realmente hay mucho por hacer en el tema cultural. Me interesa también lo que es el muralismo, que también se está haciendo en la municipalidad. Algunas cosas por ahí, aportar por ese lado también me gusta mucho. Que hay tantas paredes que por ahí están en mal estado, que por ahí hay gente que por ahí las puede utilizar. Y hacer que es algo que le da mucha vida a la ciudad. Es como que refresca mucho el tener los murales así. Esas cosas me gustan mucho también. ¿Y qué le dirías a estas mujeres que están ahí que les gustaría pintar, hacer lo que vos estás haciendo y todavía no están ahí? ¿Viste? No se atreven. No, que es muy linda, es muy gratificante porque es una descarga, llega uno en cable a tierra. Es algo que te da satisfacción, aunque no lo hagas ni para vender, ni para exponer, es para uno mismo. A mí me produce eso. Está bien, está muy bien. Muy bien. Vos sabés que, bueno, tema cultural la tengo aquí a mi amiguita, jovencita ella, que la conocí en un evento cantando. Y yo dije, así como también en un tiempo Sofi, que hoy, Sofi Arburua, que hoy es famosa, venía a mis programas y le hacía notas. Y en realidad me encantó invitarla, me gustas como, me gusta mucho como cantás. Gracias. Y contame si ya, aparte de ese evento, cantaste en algún otro. Sí, canté en, habré cantado en cinco eventos más, además de ese. Bien. Ella se llama Iliana Peralta y es muy jovencita. ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. Dieciséis. Estén en un cumplo diecisiete. Dieciséis. Pero, qué bien. ¿Y cómo descubriste esto de que te gusta cantar? No sé, más que nada yo vivía cantando con mi mejor amiga y ella me decía que yo cantaba bien y yo siempre le decía que no, que no me gustaba y una vez me animé a cantar al frente de mis papás. ¿Y qué dijeron? Ahora ahí está la mami y le mandamos un saludito a mamá que está allá sentadita y que te acompaña. Y tu papá también. Sí, yo siempre me acompaño a todos lados. ¿Y qué tipo de música te gusta? Melódico, pero canto de todo también, la mayoría de las veces. ¿Te gusta melódico? Sí, es lo que más canto en realidad. ¿Y a quién admirás como cantante? Me gusta mucho Hush. Sí, veo, por ejemplo. Sí. La que eligiste. Son las que, canciones de ella siempre canto, son las que más me gustan. Claro que sí. Y así que empezaste a cantar, ¿qué sentiste cuando te viste ante la gente, ante el público? No sé, o sea, al principio me daba mucha vergüenza, pero después ya me fui acostumbrando más a los escenarios y eso. Qué bien. Y nos vas a cantar hoy. Sí. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Sé que te va a hacer llamar la canción. Qué bueno. Bueno, esto de cantar, le pregunto a ver a los chicos acá si ya tienen preparada, ¿ya está preparado? Para que ella cante, pero qué bien, te queremos escuchar, claro que sí. Bueno, yo la invito, ya tiene preparado el micrófono, ¿eh? Decirle a las chicas, tus amigas que te están escuchando, que te están viendo, ¿qué mensaje le dejarías? Que se animen a hacer lo que les gusta. Claro. Que luchen por lo que sueñen. Qué bueno. Bueno, porque vos sabés que después tenemos una invitada que desde muy chiquita, ¿eh? Yo también le hacía notas y venía a la radio y siempre se cumplen los sueños que uno tiene. ¿Y tu sueño? ¿Cuál sería tu sueño? ¿De cantar en un escenario grande? Sí, ese. ¿Sí? Sí. De poder llegar a ser reconocida. Qué bueno. Qué lindo, ¿no? De poder llegar a ser reconocida. Reconocida. Qué bueno. Y los sueños se cumplen. Pero, como tengo todas las chicas ahí que están expectantes, quiero que cantes. Bueno. Quiero que pases, allá tenés el micrófono y que nos cantes. Bueno. A ver. Permiso. Pasa. 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 Y usted vio, señora, ¿no? ¿Cuánto tenemos en nuestra ciudad? Tenemos gente re famosa en nuestra ciudad. ¿Eh? Nos hacen quedar re bien. Bueno. Cuando usted diga, pida la música. ¿Eh? A ver. Ahí está. Ahí está. Se terminan las historias o el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en que me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Eso que yo no sé, cómo quieres que sea fuerte Si te perderé, deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella En qué momento decidiste dejar de amar Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Debía haberte amado más y cada que tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer A veces quisiera Ser más como ella Bueno, realmente Mi divina Es difícil cantar a veces cuando no tenemos un retorno, ¿no? Pero fue un gran... No, pero fue un desafío, amiga Esto, ¿ves? Realmente pudimos escuchar bien tu voz Hermosa voz Hermosa Estás un poquito nerviosa Pero no pasa nada Vení, sentate Pero, vio, señora Vio cuánto talento tenemos, ¿eh? Aquí en la ciudad de Marcos Juárez La verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Nerviosa Oh, demasiado Bueno, pero entonces, ¿cómo vas a ser? Cuando subas a ese escenario inmenso O te vayas como Sofía a lo de Tinelli ¿Cómo vas a ser? Voy a estar rojísima Bueno, pero esto es lo lindo Lo natural Lo verdadero Ser así, transparente como somos Que nos pasan cosas Y que es normal Pero creo Que es importante Para vos Porque vos De este día No te vas a olvidar ¿Eh? Eso seguro Eso seguro ¿Pero por qué? Porque después de eso Igual es una linda experiencia Claro que sí Es mi primera vez en televisión Es la primera vez en televisión, señora Así que queremos mensajitos, mensajitos, mensajitos Y felicitaciones para ella Y felicitaciones también, ¿eh? Para vos, Gaby Que realmente, este, también Sos una creativa Sos una mujer marcojuarense Que también expone Eh, sus obras Y que se atreve, señora Como vos, que estás ahí Que a lo mejor no te animás a mostrar Lo que estás haciendo Hacelo Porque vale la pena Y mostrar como tenemos esta belleza aquí Que hoy nos vino a cantar Y que es una dulzura Que está en sus primeros pasitos, ¿eh? Y que te deseamos toda la felicidad del mundo Muchas gracias Junto a tu familia Felicitar a la mamá Al papá Este, a tu hermanito Que también te acompaña Así que, y a vos Este, también felicitarte Gracias Te queremos en el Espacio de Mujeres, ¿eh? Para poder compartir tus nuevas obras Los, este, tus nuevos hijitos Que vas a tener Porque cada obra es un hijo, ¿eh? Así que Cuesta desprenderse Sí, claro que sí Bueno, nos vamos a ir a un corte Gracias, 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 gracias Gracias Y volvemos enseguidita aquí Con más mujeres En Lomitón Roca Nos esforzamos para que disfrutes los sabores de casa Y nuestros productos Y nuestros productos son elaborados con mucho cariño Hacé tus pedidos y reservas al 491-269 O al celular 15-547-898 Lomitón Roca Servicio de Estética y Arte Luquearte De Julieta Viagyoti Todas las promos que buscas en peluquería unisex y maquillaje social Pedí tu turno al 3472-447546 O por Facebook Juli Viagyoti Próximamente Servicio Artístico ¿Qué esperas? Luquearte Valkiria Ya llega la nueva colección de invierno 2019 Pensando en nosotras Happy Winter Invierno Acá estamos Valkiria San Martín 822 Marcos Juárez Arcángel Moda Arcángel Moda te ofrece las mejores marcas de ropa Pascornu, Buriak, María Bacur y muchos más Modelos únicos para cada evento Encontralas en Belgrano 748 Marcos Juárez O en Facebook Arcángel Moda Óptica Mundo Visual Contactología Visión Subnormal Prótesis Oculares Antiojos Resistados Antiojos de Sol Elizabeth Arden Teresa Calandra Infinity Todas las marcas y modelos Óptica Mundo Visual San Martín 916 Teléfono 03472-456-103 Marcos Juárez Narcisa Indumentaria Femenina Te espera en sus dos locales Juan Bejusto 640 E Hipólito Yrigoyen 949 Incorporamos en Sería hasta el Talle 130 Seguinos en Insta Narcisa Marcos Juárez Cuando se trata de una emergencia Un minuto hace la diferencia Un servicio completo de emergencias Urgencias Y visitas domiciliarias asistidas Con los mejores profesionales Y la tecnología médica más avanzada Emergencias Sammy Ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan Para sentirse protegidos En todo momento En todo lugar Emergencias Sammy Bueno, y aquí estamos ¿Eh? ¿A dónde estoy? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Acá? Bueno, quiero mandar un saludito Porque hay un cumpleaños Susana Ramallo De Tromboto Cumpleañitos ¿Eh? Mi amiga, ¿eh? Feliz cumple Que lo pases lindo ¿Quién la saluda? ¿Quién la saluda? Martita, su amiga Así que, Martita y todos nosotros Te mandamos un beso grande Que lo cumplas Pero, pero muy, pero muy feliz Bien merecido cumpleaños ¿Eh? Bueno Y ahora vamos a seguir Yo te voy a dar algunas pistas Que a lo mejor Vos te vas a dar cuenta O no sé Tal vez ¿Eh? Bueno Se presentó en Genios de la Argentina Escucha bien Tiene 13 años Es marco juarense Bueno Ya no sé Ya te voy tirando Te hizo Lo encantó a Marcelo A Marcelo Tinelli Con su voz La verdad que una genia total Es nuestra Es nuestra De así chiquitita ¿Eh? Que la conocemos Y que sabemos De cómo canta Es una genia Realmente A ver ¿Vos ya sabés? A ver Bienvenida Sofía Ruburúa ¿Cómo le va? Yo me emociono Me emociono Qué linda que estás Mujercita Siéntese Siéntese Bueno Qué felicidad Tenerte en mi programa ¿Eh? Muchas gracias Por la invitación Y es un placer Poder compartir Un momento con usted ¿Qué con usted? Fíjate vos Desde chiquitita Mire Yo recién empezaba Con la radio Porque yo recién comenzaba Y vos venías A mi programa ¿Te acordás? No pude encontrar La nota La primera Que era la más chiquitina Era Era Que estaba ¿Te acordás Que estaba arriba En el quinto piso? Ahí te hizo Una nota Sí Fue una de las primeras La primera Y después Y después ya no Ya después venía Era Ya estaba como Toda una artista Sí Me acuerdo Que una de las primeras Fue cuando empecé A cantar Y creo que Otra de las Las otras Que me hiciste Fueron cuando Tuve la oportunidad De poder estar En el escenario Donde estuvo Abel Pintos Claro que sí Y bueno Y ahí Nuestra productora Jessy Nos pone Este Que ahí tenemos Para mostrar Un videito Digamos Una conversación De la radio Si el señor director A ver Para que vos Te recuerdes Un poquito En realidad Te quería contar Que hoy Nos visita Sofía Urgurúa Quien es nuestra amiga Que siempre Nos viene a visitar Buen día ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Qué feliz De tenerte Hace Hará Un añito atrás Este También nos viniste A visitar Cantaste aquí En nuestra radio Y me da Mucha felicidad Recibirte Para que nos cuente Que vas a estar En el escenario Mayor Digamos ¿No? De Abel Pintos ¿Qué ¿Qué se siente? Bueno Es una oportunidad Muy grande Para mí Además A mi corte de edad Además Cantar En un escenario Que va a pisar Un cantante profesional Como Abel Pintos Y bueno No hay que dejar De pasar Esas oportunidades Por eso Con mi familia Me apoya mucho Y vamos a estar Muy bien Qué lindo Qué lindo Cuánto Has logrado ¿No? ¿Estás contenta? Muy Muy contenta Porque Bueno Te venimos siguiendo Los pasitos ¿No? Pero La verdad Que Has crecido muchísimo También estás Grande Quiero agradecerle al público Que hay mucha gente Que me quiere Y eso es también Lo que me gusta Bueno Yo me emociono Este muchísimo Porque realmente Desde muy chiquita Te estamos acompañando Y para nosotros Es un orgullo Muy grande ¿No? Lo que has logrado Muchas gracias Siempre Me encantó cantar Siempre lo hice Con mucho esmero Y bueno Me encanta Transmitir a la gente Lo que es la música Y compartirlo Con muchísima gente Y bueno Soy Marco Juarense Y siempre trato De poder representarlo De la mejor manera ¿Y qué te parece? Mirá Marcelo Marcelo Tinelli Estaba Increíblemente Enamorado De tu voz Sí Fue una gran oportunidad Para mí Y bueno Compartirla con mi familia También fue muy lindo Y bueno Hay mucha gente Que me ha apoyado Así que les mando Un beso Y muchas gracias A todos Y bueno Siempre trato De poder disfrutar De esas oportunidades Que no sean Día a día Y bueno Como a mí se me dio Esa oportunidad Seguramente También a otros chicos Se les va a dar Van a triunfar En lo que les gusta hacer Y sigan sus sueños siempre Porque es lo más lindo Que hay en el mundo Poder seguir A lo que tanto nos gusta Y con el apoyo De la gente siempre Claro que sí Nosotros estábamos Todos expectantes Ese día ahí Pegadito a la tele Gracias Gracias por apoyarme Y por supuesto que sí Lo que quiero es que me cuentes ¿Qué sigue ahora? Porque estamos Que queremos saber ¿Cómo sigue esto? Bueno En lo que es mi carrera artística Todavía hay actuaciones Que no se pueden confirmar Las fechas Y como vieron En la televisión Pasé en lo que es La super final Para Genio de la Argentina Bueno Todavía eso La producción No ha confirmado La fecha Cuando esté confirmada Yo les aseguro Que se los voy a contar A todos Y bueno Lo van a ver Por mis redes sociales Pero todavía No se pueden confirmar Nada Qué expectativa Que vamos a tener ¿No? Estamos todos ahí ¿Qué sentiste? Nervios Muchísima ansiedad Por poder conocer a Marcelo Por poder estar en esa televisión Tan grande Un estudio muy grande Y bueno Me sentí muy orgullosa Orgullosa De poder estar haciendo Lo que tanto me gusta Porque es algo que Que no me imaginaba nunca De poder llegar ahí Sí tenía Un sueño Que era poder llegar ahí Pero nunca pensé Que lo iba a poder hacer A mi corta edad Porque tengo 13 años Sí Y bueno Me sentí muy feliz Y honrada Porque realmente Hay muchas personas Que me apoyaron Muchas personas Que me decían Sofi Está tranquila Hacer lo que tanto te gusta Demostrarlo como siempre Y esas palabras Siempre las agradezco Trato de agradecer A toda la gente Porque es muy lindo El apoyo Que me han dado Que me dan siempre Y bueno Me sentí muy feliz Y me imagino Me imagino Y aparte Todos esos artistas Y cantar con esta mujer ¿Qué? Me imagino ¿Qué sentiste Cuando cantaste Con esta grande? Bueno También Viste el comentario Que hizo Marcelo Gracias a Marcelo También pude cantar Con Patricia Sí, Patricia La canción De la Focina y el mar Y sentí tantos nervios También traté de estar Un poco tranquila Para poder expresar la canción Y bueno Me sentí feliz No podía creer Hasta dónde había llegado Y bueno Poder cantar Con una artista Tan consagrada Como Patricia Ya es un sueño Cumplido Pero estaban todos Porque todos Se sacaron fotos contigo Todos estuvieron Acompañándote Es decir Como que Te apoyaron Todo el tiempo Ellos Sí, sí Hay mucha gente Que me ha comentado Algunas fotos Que he subido En mis redes sociales Me ha mandado Mensajes muy lindos Y bueno Siempre trato de estar Al tanto Para poder responderlos A todos Verlos a todos Porque son hermosas palabras Que me encanta leerlas Y poder compartir También con mi familia Que es muy lindo Eso ¿Y cómo te haces El tiempo Por ahí Para estudiar Y para tomar Para cantar Para hacerte Ese tiempo Para practicar Para vocalizar Porque vos sabes Muy bien Que todo lleva Un tiempo Bueno Yo llevo Una vida normal En donde Siempre trato De darle El tiempo A cada cosa Nunca Pude haber dicho Que el canto Me ha quitado Tiempo de mi vida Siempre he tratado De juntarme Con mis compañeros Claro No dejar tu vida Claro El canto Más allá De las tareas Del colegio O de las juntadas Que podemos hacer Con mis compañeros Con mis amigas Es algo aparte Que siempre lo hago Con mucho esmero Trato de darle Lo necesario De que serían Los ensayos Preparar las canciones Pero igual Eso no requiere Que lo hagamos Toda la semana A veces la semana También tiene Yo tengo actividades Hago baile Si yo bailo Desde los tres años Así que mandale También un saludo A tus compañeras De baile Si Le mando un saludo A mis compañeras De baile Y bueno A mis profesoras Rita Bertú Eva Calegaris Y Florencia Chayle A las chicas Un beso Chica Y bueno Y como te contaba El canto también Es algo que le dedico Mucho tiempo Pero igual Desde muy chica Me ha educado De una forma correcta En donde también La escuela Tiene que tener Su tiempo Trato de ser Siempre responsable De poder hacer Mis tareas Y bueno También darle tiempo A lo que es Las amistades A veces Que se yo Compartir una tarde Con mis amigas Eso Trato también De darme tiempo Un poquito para mí De acompañamiento Con mis compañeros Que bueno La verdad Que estamos Súper contentos Con lo que Nos está pasando Lo que te pasa a vos Nos pasa a todos Aquí Así que Estamos muy felices Queremos Estar informados De lo que se viene Que nos vas a informar Este Te deseo Todo Lo mejor Que ya lo tenés Lograste tu sueño Tan importante Y disfrutar De la vida Y ser feliz Con esto Que a vos te gusta Felicitar A tus padres Este A toda tu familia A tu abuelo Que ha venido Que ha venido Muchas veces A la radio Instagram Como sofiereburua Yombajooc Febo y Youtube Como sofiereburua Y bueno Los que no tuvieron La oportunidad De ver el programa Y ahora que seguramente Están viendo Este programa hermoso Y tienen ganas de ver El video donde estuve yo En Genio de Argentina Ya está subido en Youtube Ya hace mucho tiempo Así que pueden ir a ver Lo vamos a compartir También en nuestras redes Así que Este La verdad Que solamente Queda decir Gracias 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 Muchas gracias Por el apoyo Gracias Bueno Y como el tiempo Es tirano Aquí Voy a tener que ir A hacer el sorteito Ya A ver Productora Que me dice Permiso hermosura A ver Ay Pero que lindo Tengo un mensajito Que quiero leer Felicita Hola chicas Ay Un mensaje Para María Ro Ay Pero que linda Chica Usted también Que hermosa que está Miren eh Miren a la cámara A ver Tengo dos mensajitos Que los quiero leer Rápidamente Felicitaciones Y orgullosa De mi sobrina Eliana Besos de la tía Berta Para usted Mi querida Mi corazón Este Bueno Y también A ver Otro más María Rosa Un beso para vos Estás muy elegante Un admirador Ay Pero ¿Quién será? Pero que venga Que le quiero dar un beso Al admirador Que divino Me encantó Bueno chica A remover 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 Vamos a sortear ¿Qué sorteamos? ¿Algo para el día del padre? A ver ¿Cómo no? A ver ¿Qué quieren sortear chica? El buso Todas están enloquecidas Mirá Rufina Te espero Rufina Ella va a estar en nuestras redes ¿Eh? Así que Fijate la ropa linda Que también tiene Rufina Sí Adire a nosotras Nuestras queridas mujeres Y mujercita A ver Sienta que perfume A ver ¿Quién es la ganadora? Dayana García 676 Anótenme por favor Señorita Usted que está ahí Pero tengo todos los susanos Y susanas acá ¿Cómo me ayudan? Che Bueno No lo pierdan a esto ¿Eh? Bueno Ya sabes Rufina ¿Eh? Te espera Mirá las redes Mirá las redes A ver ¿Qué dice mi bombona? ¿Qué dice? ¿Saca uno? ¿Qué? A ver Ay Qué dulce que es Almita Vamos Almita ¿Querés que tenés que leer La otra secretaria? Antonella Antonella 915 Se ganó Pero mirá Qué lindo Un labial ¿Eh? Mirá Farmacia Inaudo Acá Mirá qué lindo Te jala Te jala Tranquila ¿Eh? Pero cómo apuntan De ahí atrás Bueno Yo me voy Y me llevo esto Porque viste que ahora Hace frío ¿No? Hace frío Mirá La gente de Malía Cómo los quiero Siempre con estos Mirá Estos licores Son impresionantes Claro Yo levanto así ¿Eh? No se preocupe Bueno A ver ¿Quién gana? Chicas Porque yo pierdo el hilo Con ustedes A ver A ver ¿Y qué pasa? La mermelada La vamos a sortear aparte Para que sean más premios Sí A ver Dora Mi querida amiga Dora Te ganaste el licorcito Para festejar En el día En el día del padre Claro que sí Y la mermelada Todas las mañanas Una tostadita Con una rica mermelada De Malía Mirá De Durazno No te pienso imitar A ver A ver Vamos Chicas Que sea transparente El sorteo Por favor No se pongan a leer Patri Patri Te ganaste la mermelada ¿Eh? Bueno Yo hago canje Vos me traes una torta Y yo te doy la mermelada ¿Qué te parece? Bueno Y llegamos al final ¿Me están apurando? ¿Estoy bien? ¿Con el horario? Más o menos Bueno Antes que nos reten Por favor Ponete la escarapela ¿Yo la perdí? No Acá está La escarapela Silvita Gracias por la escarapela Me encantó ¿Te gustó? Viste que buena que está Está hermosa Vamos a saludar todos ¿Eh? Y que viva la patria El 25 de mayo A festejar ¿Eh? A festejar Y a pasarla lindo Pónganse la escarapela Chicas Chicas ¿La escarapela Tiene? No Pobrecita Bueno A ver Vamos a traer escarapelas Quiero agradecerles A todos A las mamis A las mamis Que están ahí ¿Eh? A estas cantantes Tan lindas Que tenemos en Marcos Juárez A estas artistas A los hermosos cuadros Toda la gente linda De Marcos Juárez Besito grande Para todos Y como siempre Les digo ¿Qué les digo? No se olviden No se olviden De ser feliz Chau Nos vemos Próximo programa Mujercitas ¿Eh? No te lo podés perder Un tiempo dedicado a nosotras Para actualizarnos Para entretenernos Para enfocarnos en los temas Más importantes Para conocer Todo lo que pasa Y lo que nos motiva Para vos Y para todas Un tiempo para dedicarnos A todas las mujeres Y a la familia Para acompañarte En tu día a día Mujer Mujer